Quiero esa parte mía que me reflejas cuando estoy junto a ti. En ese baile de espejos enfrentados a mil caras, nos vamos reconociendo en los pedazos que encontramos. Odiamos al que nos refleja las caras nuestras que no queremos ver. Y amamos al que nos devuelve la fantasía especular más adornada y coqueta. El amor superficial de la caverna de Platón, que no nos saca de las imágenes y las sombras, y donde solo el sueño, que danza con el inconsciente, se libra de la proyección y suelta a la serpiente que retuvimos en el día. Delegar el amor en el otro como si no fuera cosa nuestra, como si fuera un salvavidas, una pared para jugar al frontón, en lugar de una pareja creativa con la que aprender jugando tenis. Hay un vacío profundo que intenta y no puede llenarse, una intuición de plenitud sin puente que le dé cauce. Una herida necesita que le pegue el aire y dejarla en paz, hacerla completamente consciente en toda su complejidad y magnitud holográfica, y luego olvidarla. Sin tiempo y sin dejar de hurgar no hay cicatrización. Las heridas se transmiten entre las ramas del árbol y pasan de padres a hijos, repitiéndose hasta que revientas. O te obligan a sanar, desactivando el armatoste inconsciente, a base de un trabajo profundo de observación y conciencia. Me atrevo a diagnosticar en esta chica uno de los tres traumas nucleares que apunta Paloma Cabadas. Pero cada espectador debe proyectar lo que quiera y desde aquí no es justo ensuciarla. En toda inocencia torpe hay un pedido de amor. Es difícil vivir atrapada en una herida que no ha encerrado. La niña que no fue protegida, rabia contra esta injusticia, anclándose en el pasado, imposibilitándose vivir, sobreviviendo apenas. Una madre demasiado ausente, viviendo en su propio mundo y queriendo no enterarse. Y un padre demasiado presente, cuando y donde no tocaba. Y entre medio la pequeña quedándose sin amparo. La vida la rodea de gente que ahora también se desvanece semana a semana. Y a la que ella tiene que amparar, quedándose siempre corta por el propio avance del proceso. Siendo este un consuelo siempre provisional y limitado. Hay ternura en la inocencia de esta chica, completamente esclava de sus condicionantes marcados a fuego. La herida es ese trauma que lo impregna todo. Y hace que se convierta todo en una repetición. No me gusta nada el montaje de Blancanieves que hizo el mismo hombre que ahora rueda esta herida. Sin embargo aquí se convierte en un narrador impecable sin nada que reprochar. Aún más cerca que en Rosetta de los Dardenne, nos centramos en un estudio etológico de la protagonista, donde no escapa nada. Además la actriz no cae en ninguno de los pecados al dibujar un personaje tan difícil, resultando completamente creíble y nada afectada. En definitiva una película sobre las secuelas emocionales de dolor que todos arrastramos de una manera u otra, en uno u otro grado.